Siento el calor de tu mirar, lo que hay en mí ha de venir a despertar, mi alma dormirá todo el deseo de ver la luz. Huye, mi mente se esconde detrás de ti, amanecer, correr hacia el sol, fallarme de sueños y recordar que estás aquí llena de temor. De ver que un día también tú eras un sueño y ahora la vida nos puso en un camino, un camino de ver y compartir las flores, las flores en mi alma lloviendo en tu corazón. ¿Cómo olvidar aquellas fantasías? Cómo abrir la puerta a mi verdad y ver llorar, mi mente cansada de comprender, de saberlo todo y no poder bañarme en mi dolor. Por miedo que no sea escuchada, esa voz que respira, que viene de mi alma.